Buenas tardes. Hoy en esta preciosa tarde, desde el recinto del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a orillas de la Bahía de Chetumal, permítame dar a todos y todos la bienvenida a la conferencia que escucharemos en breves momentos. El tema que nos trae aquí, visión del futuro de México, sin duda nos reta y resulta sumamente interesante, ya que en tiempos democráticos todos podemos tener muchas ideas y propuestas de lo que queremos y aspiramos para nuestro país en el futuro inmediato y a largo plazo. Todos visualizamos un país con igualdad, donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades para acceder a una vida sin violencia, con salud, con trabajo, con acceso al desarrollo económico y sobre todo a vivir con dignidad. El camino para lograrlo, lo anterior, requiere de una gran visión, una como la que será expuesta en esta conferencia por la diputada federal Patricia Armendariz Guerra, quien con fundamento en su vasta experiencia en materia económica y social, viene a compartir con nosotros su visión del futuro de México, una visión que seguramente podremos compartir todos, porque ¿quién no quiere un México mejor? A continuación, veremos un pequeño video sobre su trayectoria profesional, para seguidamente darle el uso de la voz a nuestra ponente Patricia Armendariz, a quien agradezco mucho haber venido a visitarnos aquí en Quintana Roo y haber aceptado la invitación para estar con nosotros el día de hoy, para quien pido un caluroso y un fuerte aplauso.